Gracias compañeros en Estudios, es un gusto saludarles, efectivamente. Me encuentro en el Hospital Escuela con la portavoz de turno, Laura Chunger, para indagar acerca del estado de salud de la otra persona que también resultó con quemaduras y que sigue luchando por sobrevivir. Laura, ¿qué decir de él? Bueno, pues el día de ayer falleció, se confirmó el fallecimiento de la persona que traía 80% de quemaduras en su cuerpo, él tenía 28 años de edad, él sufrió un paro cardíaco, se le realizaron maniobras de RCP, sin embargo, no pudo permanecer con vida. Sin embargo, en la sala siempre se permanece ingresado, el paciente de 24 años de edad, él tiene un 40% de quemaduras en su cuerpo de segundo grado. Bueno, él está hemodinámicamente estable, lúcido y orientado según los diagnósticos médicos, ¿verdad? Bueno, el pronóstico siempre es reservado, sin embargo, el día de mañana se va a ingresar a la sala de operaciones para realizarle una limpieza quirúrgica y un desbridamiento. Podríamos decir, Laura, que este no está tan complicado en cuanto a comparación de la persona anterior, porque también se ha hablado de que el anterior estaba en estado reservado. Claro, bueno, la persona de hoy, 28 años, que falleció el día de ayer, tenía un 80% de quemaduras en su cuerpo, sin embargo, el paciente que permanece con vida tiene un 40%, por lo que posiblemente su pronóstico es más favorable. Sin embargo, pues tenemos que ver la evolución del día a día y, pues, lo que digan los médicos. Ahora, Laura, se cree o se ha dicho, se especula, de que este podría ser trasladado hacia México para recibir tratamiento. ¿Qué decir al respecto? Bueno, esta declaración o esta información viene de parte, ¿verdad?, de Fuerzas Armadas, de donde ocurrió el accidente, sin embargo, como hospital no tenemos ninguna información, ya que son sus familiares o otras personas las que están realizando estas labores. Entonces, posiblemente ellos puedan detallarles más información sobre esto. Muchísimas gracias, Laura Chunger, portavoz del Hospital Escuela. Junto a mi compañero Juan Manuel Ávila, es este el informe que tenemos. Retornamos a estudios principales de HCH Televisión Digital.